Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido Recuerdo el día en que yo te conocí Decía tantas cosas que yo nunca te entendí Contigo y en Siqueo comenzando en Arbicía Haciendo música de calle y un estilo de vivir De vivir paso a paso sin miedo a los fracasos De un destino que golpea a la persona con palazos Tus seres queridos son los que han sufrido Tu perda irremediable porque ya has partido Al lado de Dios, rapeando en su honor Y aquí te llevaremos siempre en el corazón Así es la huida, nadie sabe lo que nos da el presente Hoy estás aquí, mañana en nuestra mente Nadie sabe navegar en contra de la corrija Todos me hablaron de ti, todos te tienen presente Nuevamente, montando la ceremonia Lo que tú querías te lo damos para la gloria De los sensis tú tenías la victoria Todo el barrio te llevaba en la memoria Aunque no te conocí, te rindo este homenaje Corozo 750, seguimos tu voltaje Aunque no te conocí, te rindo este homenaje Corozo 750, seguimos tu voltaje Seguimos tu voltaje Seguimos tu voltaje Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido Lamentablemente el tiempo no pasa en vano Y ahora solo me quedan recuerdos hermanos De lo que hablamos y juntos alcanzamos A ser que algo y si no fuera un sueño en vano Todavía recuerdo la dos primera canción La pelea del siglo Y marginación Ya los tiempos han cambiado Hasta yo me he casado Ya tengo una familia pero no te olvidas Porque eres parte tú de ella y me acompañas como estrella Y por más que lo intente nunca borrarán tu huella Coroso, siempre será 7.50 Lírica explosiva, lírica violenta Desde el 90 tu voz siempre calienta Héroes y los envidiosos que nunca representan Lo que dicen ser, nunca dejan la piel Como tú siempre lo hacías Esto no era por joder, tampoco por dinero Representar primero Y en la batalla ni segundo ni tercero Ni segundo ni tercero Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido Amigo, qué pena que tú hayas partido Seguro estás con Pedro en la pelea del siglo Amigo, qué pena que tú hayas partido Los que no son del 90 no saben lo que han perdido En homenaje a Corozo 750 Representando el gueto Este es tu barrio y tu gente Corozo Siempre en nuestra mente De parte de De Ankeman El Siqueo Daniel Lee Tú sabes, socio Este es pa' ti Corozo 750 Jejejeje Jejeje Jejejeje Jejejeje Jejejeje